Viendo el golpe de Jochi Recuerda, síguenos en Twitter Arroba el mismo golpe y arroba Jochi Santo Parece mentira Uff Dios mío, señores, nos dio calor a todos Sabroso Sabrosito Nos dio calor a todos Increíble A mí no No, porque ella la tiene como su hermanita Yo sé, no No, y su hermana yo la veo como Dios mío, nos dio calor a todos Y vamos a complacer muchas peticiones Papi De gente en Papi Atención, Sergio O'Hillio Atención, Sergio O'Hillio Vamos a tirar foto ahora para matar Uff Si le manda la foto, tira foto Se muere Señores, ha llegado aquí en una visita rápida Relámpago Oh, Dios mío Wow Jajaja 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 Espera, esperate Ya lo da sided Jajaja 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 No te preocupes Poca que ya Ya en el twitter lo dijeron Poca la vieron por la boca Televisión necesita cara nueva Jajaja Por eso fue él angulo Jajaja Jajaja ¡Dios mío! Nazla Bogar está con nosotros Pero dime Nazla, mi amor Como estas Yo vine a saludarlo Pero gracias, de verdad, bueno, yo me alegro muchísimo que hayas venido, porque aquí constantemente en este programa tú tienes una legión de admiradores que hablan de ti, que ponderan tu trabajo, que te ven todos los días en el programa Ahora Es, y yo entiendo que correspondía de tu parte venir a saludarlos en el día de hoy, ¿verdad? Salía su visita. Y sí, te escucho todos los días, te escucho a los muchachos con sus ocurrencias todo el tiempo. Y siempre oigo la gente, cada vez que llevan mi nombre a colección. No, porque a ti no te dicen Nash, ahora te dicen Nash. Nash, la abogada. ¿Y por qué la arrastras? No sé, no sé. Mala fe. ¡Te lo explico! No, no, está bien, está bien. Me imagino que por la misma razón por la que tomaste el ángulo de esa forma. Lógico, guau. Muy bien. Pero cuéntame, Nash, cómo anda tu vida, tus actividades, van muy bien. Cuéntame del programa, los muchachos, ya el programa está sólido, realmente, es una realidad dentro del mediodía de la República Dominicana. Sí, Jochi, déjame decirte que pensaba que iba a ser más difícil acostumbrarme a un programa diario con ese compromiso y sobre todo por el perfil que lleva. Pero sí, hemos logrado tener un público bastante cautivo hasta el momento. Estamos diseñando un programa para la gente que tal vez tenía ese vacío de tener a esa hora del día. O sea, un programa no solamente refrescante, sino también que te lleve información. Sí. Y como el programa es de la mano del grupo SIN, tenemos la información, pero también la manejamos con muchísimo humor para que la gente también pueda comer tranquilo y pueda comer con un buen provecho. Y que sea mucho más ligero. Sí, por supuesto, esa es la idea. Y que se sientan en casa. Correctamente. En Asla, pero aparte de eso, como siempre, todo el mundo conoce de tus actividades en la televisión, pero haces otras actividades también en el ámbito de curriculares. Exactamente, en el ámbito deportivo te mantienes. Tú vas a tu gimnasio siempre. En días pasados hablábamos de los famosos estilos de vida y tú saliste como que tú mantienes tu estilo de vida aventurero, ¿verdad? Te gusta montar bicicleta, andar en la montaña, patina, montaña, playa, snorkeling, eso es lo mío. Snorkeling. Snorkeling. Ah, no, pero si es snorkeling. Jochi, tú no sabes por qué. Jochi, es sencillo, es increíble. Es un helado nuevo de Bon. Es como snorkeling de helado de Bon. Es increíble, Jochi, un hombre como tú. Está como helado. Un hombre como tú que lee tanto. Está conversado. Ok, nada, se le explica. Digo, explícanos. ¿Cómo que no es el snorkeling? Exactamente. ¿Qué es lo que es el snorkeling? El snorkeling es una práctica que se hace snorkeling. Ok. Parece un nombre, una niña pobre. Es una práctica, no. Es una práctica que se hace. No, para qué. Se han hecho callado. Callen, hombre, no digan eso. Con un rollo relleno como de qué. Nashla, por favor. Ay, no. Prepárame un snorkeling con pollo y con aderezo. Exactamente. Muchas mañoles. Y si le pone crinchis en un palo. Pero oye, qué lindo. Snorkeling con crinchis. Es crinchis, mira. Explícame a crinchis a mí ahora. No. Pero mira, ustedes tienen... Ahora que explícame a mí el crinchis. ¿Qué es eso? Me lo explica. ¿Cómo te lo explico para que lo entiendas? Snorkeling. ¿Tú sabes lo que es el snorkeling? Ni el crinchis tampoco. ¿Qué problema? Dime, dime, dime. No, bueno, el snorkeling es una práctica que se hace en el mar, donde están aguas claras para que tú puedas ver los arrecifes, los corales. Y entonces tú te pones tus gafas de mar. Eso bucea como snorkeling. Puedes ver con un tubito que te permita respirar. Un brechabola. Con unas chapaletas para poder nadar. Eso es, ¿cómo se llama? Un ennoque sin bolita. Cuando tenía antes el ennoque. Un ennoque sin bolita. Un ennoque. Un ennoque porque a veces tenía una bolita arriba para que vienan a estar respirando. Cuando tú estabas en olla, un ennoque sin bolita. Exacto. Y a eso se le llama también a veces snorkeling pro, cuando tú puedes sumergirte a tu pulmón. Atento a tu pulmón, sin el tanque de oxígeno. Ajá, exactamente. No, sin el tanque de oxígeno. Ya, ya, ya entiendo. Mira, mira, mira. No, el ennoque. El ennoque. Mira, Najla, ¿qué te quitó el sueño anoche que tú tenías a tus perras brincando? Yo no sé qué es lo que está provocándome el insomnio. Yo quisiera que si ustedes pudieran darme un remedio, o los oyentes que están enseñando un remedio. Es el tema ahora mismo. Es el tema. El remedio para quitarme el insomnio. No coja llamada. No, no. No, yo voy a coger la llamada. A la tercera, coge la llamada. No, 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 por Dios. El público de nosotros, un público sano. ¿Qué pasó? Yo entiendo, yo entiendo. No, 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 perdón. Amorcilina 500. No, no, no. Yo entiendo, señores, que este programa tiene que tener también su rol de ayudar a las demás personas. Señores, no, pero miren, miren, miren qué situación. Una labor altruista. Altruista y psicológica y psicológica. Altruista, la película es de lesbía. Naz Labogar, espérense, señor. Esto es muy fuerte. Naz Labogar llega al estudio de este programa, el mismo golpe, aquejada, aquejada de un problema de insomnio. Ajá. Oh, Jochi. Quisiéramos que nuestros oyentes... Oye, Jochi, yo necesito... Tres llamadas, mamá, mira cómo te parece. Jochi. Espérate. Yo necesito que dé luz a mi vida. Espérate acá. ¿Cómo tú crees que los tígeres están mal? ¿Cómo está esto? ¿Cómo está esto? Yo quiero que nuestros oyentes, varones, hembras, o sea, todo el que tenga un remedio, una abuelita, que tenga un remedio casero para ayudar... Ese truco que necesito para que mis ojos se sientan. O sea, estamos hablando de Nazla que te dan la una, las dos, las cinco de la mañana. Sin dormir. ¡Ay, qué rico! No, y tú con compromiso al otro día... A las siete. No, pero tú no estás durmiendo nada. Y tú vas a abrir el panel para que la gente la aconseje. Le doy el remedio. Y no es fácil, Jochi, porque es sin televisión. No es que hay algo que me está generando una distracción como el internet o lo que sea. Sí. Es que ya a las cuatro y media de la mañana yo digo, pero déjame ver en el internet que es lo que hay, porque yo no tengo sueño. Pero tú logras, o sea, tú echas una pavita en un momento dado. O sea, tú te acuerdas temprano o algo, no, tú no haces nada. Ni con suelo te despiertes ahora. Dios mío. Yo pienso que tú hayas riegado. Oye, mamacilla es trending topic. ¿Eh? Mamacilla es trending topic. Ahora mismo. Sí, y la molesta la foto. Los tíos dan como que estoy rifando un plasma. Alguien me lo rifando. Oye, ya como tú dieras ver Nasla, ahora mismo es trending topic. ¿Con cuánto era? Bola se la costó. ¿Quién es bola? La perra. ¿Cómo que se llama? Ay, Golda. Golda. Porque yo puse a Jari y a Golda a brincar como ovejita, pero no funcionó. Y al final yo le decía, pero Golda sigue brincando. Y ella rendía a los de mí. Golda se dio, no, no voy más. Tú lo dices. Mira, mira, tú eso. Lógico. Mira, tú eso es tuyo. Vamos a ver, vamos a ver los tuyos. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver, señores. Vamos a tomar las llamadas, por favor, con cariño y con respeto. Con cariño y respeto. No lo predispongan, señores. No predispongan ni a mi público. Y sigue rogando tú. No, no, óyeme, y el público de este programa, El Mismo Golpe, es un público muy respetuoso. Por supuesto. Y con respeto vamos a darle una receta contra el insomnio. Qué mierda. La primera tres son mías. No, no. Cógela. Vamos a ver. Ay, ay, ay. Tú eres guapo. No, vamos a ver. Tú eres guapo. Aló. Aló. Hola. Se salvó. Hola. ¿Qué tú le puedes recomendar a Nasda para que duerma? Oye, llama un delivery del colmado y te pide una fría. Ajá. Una Jumbo Live. Una Jumbo Live. Normal. Y te pone a mozar la para. Ajá. A bompero. Ajá. Bompero. Ajá. Y ¿cómo que se llama? ¿Qué mujer tan chula? Eh, vaquero. Te hace un Megli ahí y tú verás que te vas a dormir de una vez. Ok. Te están recomendando aquí un teléfono de Moringa. Vamos a ver. No, el teléfono de Moringa no da sueño. Aló, buenas. Buenas. Dame un remedio contra el insomnio de Nasda. Una noche con Megliu. No, 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 déjalo tus oyentes que son serios. Oye, es lo que hay. Es lo que hay. Mira, yo estoy grabando pedacito a pedacito. Él parece que uno no se va a morir, que no se muere en Nacca. Ajá. Porque me votaron. Me votó la chaparra, ocheta. Sí. Y estoy igual que Nasda. Ajá. Ahora, yo humildemente, con mucho respeto, le dije a ella, vete a la farmacia y pide un sedoxil y te lo tomas. Eso no lleva receta médica ni nada. No genera adicción. No genera adicción. Y te deja dormir, porque yo también he estado sin dormir. Ok. Con los ojos como dos bombillos. Exactamente. Nuestro amigo Alfie, que necesita a alguien que tome Revive. Sedoxil, Dios mío. No, señores. Buenas tardes. Sí, buenas. Serio, Río. Oh, Serio, Río. Tu admirador número uno. Sí. Es el que él ha patentizado la palabra Nasda. La abogada. Ay, qué rico. Faltaron dos S, Roche. ¿Eh? Faltaron dos S. ¿Está faltando? Sí, porque hay Nasda. La abogada. Es verdad, faltaron dos. Es verdad. Sabrosa. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú? Feliz, contento, extasiado de ahorita. Oh. Yo también me siento así. Yo estoy en la universidad tratando de llegar a clases, pero como hay una causa de fuerza mayor que me impide llegar a clases, o sea, tú. Wow, qué bello. Qué lindo está eso. Saludos para mi esposa que están veniendo. Oh, qué malo. Vela. Ok, sigue. No, yo le puedo recomendar a Nasda leer un libro, un libro de ese aburrillo, que ella tenga por ahí. Un libro viejo aburrillo. Nunca lo he vuelto a leer. Que lo vuelva a leer y después de dar sueño. Ok. ¿Como cuál, por ejemplo? Un libro, no, espérate, no, no mencione, pero un libro viejo aburrillo. No, 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 no. Yo no quiero saber. No, no, yo sé, yo sé, yo sé. Actualicé el libro. No, 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 era ese, ese es mi libro, seguro que es ese. Dios mío, qué barbaridad, ay. No, no, no. Un consejo para Nasla Buenas ¿Qué tú le recomiendas a Nasla para que duerma? Dice la doctora Ana Simón ¿Qué dice la doctora Ana Simón? Que en los tiempos De insomnio En los tiempos de insomnio Uno debe de conocer tu cuerpo Oh, conocerlo Si no, te para en el espejo ¿Me extrañas? ¿Me extrañas? Y comienzas a contar tu luna Exactamente ¿Cuál ovejita, Jorge? No, pero bien Conocer tu cuerpo, pie, mira mi mano Tú te paras frente al espejo ¿Cuántos lunares yo tengo? Exacto, es como si fueran ovejitas Oye, actualizamos el Twitter Me causa inquietud Y me llena de Pero es que yo le voy a decir algo Dice Gabriel Mateo A través del Twitter Dice que le pregunten El Remedio para Dormir De Alberto Vargas Ah, también Ok ¿Qué pasó? Mamacilla Duerme conmigo Y todo eso es tuyo Son dos lindos Yo pienso que La mota que se está respirando en esta cabina En este momento No es buena No, para nada Esto está muy tenso Muy tenso ¿Sabes que pudieras vos decir Que estamos viviendo una especie Como de calma, chicha? Sí ¿Eh? Doña chicha ¿Cómo doña chicha? Hablando de nadie Se lo puede dormir En la cama Señor, ustedes no saben lo que es la calma, chicha No, yo sé Pero no La calma, chicha La calma, chicha Es una calma Y esa calma Y esa calma se llama La calma, chicha ¿Eso después de la tempestad de la calma, chicha? No, no, no Tú creo que te lo vas a decir ahora Es que antes O sea, antes de que se produzca Oye, está haciendo obsceno Algún terremoto Está haciendo obsceno Se llama la calma, chicha De remedio Para que Nazla duerme Hablando de calma, chicha Bócalo ahí, mera Calma, chicha Está haciendo obsceno No, no, por favor Para que Nazla Yo le di me salió triple X No, no, no Bócalo, bócalo Pon calma adelante Pon calma, pon calma, chicha Nazla está Sin acento Sin acento Sin acento Oye, calma adelante Separado Y sin acento Oye, nazla Sergio te envío una foto Sin acento Sin acento Si lo acentúas Y vas a ser grave ¿Tú sabes quién es? Es drújula Pero no se complica La palabra Se complica Ok Dios mío Veniendo una guagua De una zona franca Que todos los días Hay que mandar a callar a la gente Para oír el programa Hoy van todos callados Ya ganado el tubo Mira, el twitter El twitter El twitter Ignacio Feli dice Dios mío Yo amo a Nazla Que te ama Dios mío Vamos a ver Con tigre que Nazla Debe estar Entre los productos Grabados De la canta familiar Porque están grabando Tú no eres bueno Tú no eres bueno Tú no eres bueno Mira Nazla Mira Nazla Cuéntame Y tus actividades de teatro Te ha ido muy bien El teatro Te encanta Mira Sabes que el teatro Compromete bastante No solamente El tiempo Sino también Tu disposición como artista Tu disposición emocional Porque tú trabajas mucho eso Y por eso es que se respeta tanto En el caso mío Yo nunca había tenido el chance De poder tener propuestas Tan interesantes A mi lado O propuestas con Hiciste un papel en estos días Magnolia de Magnolia de acero Que te la comiste Que fue un papel Gracias a Dios Fue Mira Es un papel interesantísimo ¿Intenso? Muy intenso Es una comedia Es un clásico De las comedias americanas Que se lleva al teatro En República Dominicana Por primera vez Y yo honestamente Yo entiendo que Para mí era un atrevimiento Estar compartiendo escena Con Olga Bucarelli Con Elvira Taveras Con Karina Noble Que se tuvo que retirar Por un asunto de salud Y también Yamile Checker Y todo ese grupo de mujeres Incluyendo a Joni Estrella Que ya se ha consagrado Como actriz de teatro Súper talentosa Para mí era un atrevimiento Y al otro día De la premiere Recibir Jochi Esa nota Esa crítica de arte Que hizo José Rafael Sosa Ponderando de manera Muy grande Mi trabajo Para mí eso fue Como wow Todos estos meses de trabajo Todos estos meses de estrés Valen realmente la pena Cuando tú pisas el escenario Se te olvidan Todos los dolores de cabeza Todos los insomnios Todos los malos ratos Que tuviste que pasar Todas las horas de ensayo Que tú tienes que pasar Se te olvidan Cuando tú pisas ese escenario Es maravilloso Pero me preocupa ¿A qué te debes entonces? Yo honestamente Yo no sé Pero creo que Por un manejo de estrés Por tal vez La cantidad de cosas Que estoy haciendo Al mismo tiempo Y no sé A veces yo Tú sabes algo Yo pienso Yo juraba Como que el estrés Lo que hace Que al contrario Tumba a la gente No No porque Yo creo que se puede Se puede manifestar En el cuerpo De diferentes formas O te puede hacer dormir Bastante por lo cansado Que estás O puede hacerte no dormir Pero también Yo te voy a decir algo Jochi Hay sueños Que no te dejan dormir Wow No 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 Qué nivel Qué nivel Por eso te digo No Eso no lo da la universidad Eso es carisma Mira una cosa No 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 Vamos a hablar claro Hay un chisme No Yo sé que hay un chisme Que hable Que hable Que hable Que hable Aquí hay un chisme Con algo Yo he estado oyendo Más que leyendo Oyendo algo Un rum rum Un rum rum Y yo quiero que Tú seas Nasla Quien me Me Puedo hacerle un programa Hacerte un programa Locho Ahorita lo comentábamos Y tú estabas en el aire ¿Qué fue lo que pasó? Nasla Colgó en Twitter Antes de ayer Fue lunes en la noche ¿Verdad? Yo lo leí Lunes en la noche Que en los medios De comunicación A veces La preparación académica Si no acompañada De carisma No te da éxito O del talento natural Porque para qué No, ya dijo carisma Para hacerlo Para Carisma Ok Carisma Entonces ayer A las mismas de la mañana Estábamos conversando eso Y yo le expliqué a Alberto Vargas Que eso es muy cierto Sí, es verdad Yo estoy de acuerdo Porque por una preparación Que tú tengas Si tú tienes el carisma Para que la gente entienda Lo que tú le dices Y que le caiga bien a la gente Y reitero Bueno, si tú quieres No sé Pero el talento También es importante O sea Es un don Que te da la divinidad Para tú poder desarrollar No, Jochi Ay, no, Jochi Ya, tú tienes carisma Talento ¿Y qué? No, no Y los años de experiencia Que son más Jochi Es que el talento Tú puedes tener La preparación académica Y el talento Más que la carisma Del otro Si tú no tienes más carisma Que tú vas a llegar más Ok, ok Es el carisma Ok, pero ¿dónde? ¿Cuál es el lío Que se ha armado? Entonces, como que hay gente Que lo ha tomado mal Y ha querido decir Ah, como la preparación no vale Sí vale Pero no se lo digo Que el carisma Vale mucho también ¿Cuál es tu posición En ese sentido? Lo que pasa, Jochi Es que yo entiendo Que en los medios De comunicación La única herramienta Que te permite Conquistar un público Es que tú tengas Ese ángel Ese carisma Específico Eso es así Yo estoy de acuerdo Jochi Mira, hay personas Hay profesionales Que son maravillosos Que son súper estudiados Que tienen maestrías Y que tienen muchísimos estudios Por encima De una preparación académica De universidad Y que son Fabulosos A nivel profesional Pero no le llegan A la gente Entonces, ¿cuál es la razón? Que no tienen ese carisma Que la gente busca Ahora bien Si aparece un profesional Que tiene carisma Entonces va de robo Va de robo Un palo Sería lo ideal Que alguien tenga carisma Tenga una preparación académica Y pueda crecer más Pero no siempre Un ejemplo te voy a poner El caso de Fernando Villalona No ganó el concurso que fue Y la gente dice Ah, bueno, no Hizo mil cosas Para que la gente no lo quisiera Y la gente aún así Porque tiene un carisma Increíble Es igual que muchos artistas Que tienen una voz majestuosa Sí Pero les falta el carisma Aquí hay cantantes Perdón Que le han metido un saco De cuartos ocho Para que sepan Normal Y que cantan bien Y que se ven bien No, no Se ven bonitos Cantan bien Están buenos No me suelen hombre Pero con un camión De cuartos manejando adelante Pero le falta carisma A ese A ese A ese yo lo vi ayer Este muchacho A ese mismo A ese mismo Yo lo vi ayer Y ella también Sí A ese mismo A ese lo vi ayer Que lo mandan a la Lo mandan a los medios de comunicación Con un camión de cuarto Y nada más sale en nota de prensa Pero porque no tiene el carisma Exacto Ahora yo le voy a decir algo La preparación académica La puede adquirir una persona con carisma Pero una persona con preparación académica Con preparación académica Con preparación académica No puede adquirir el carisma Ya Porque el carisma Con el carisma se nace El feeling ¿Cómo es la cosa? Repite eso otra vez Repite eso otra vez Yo te lo voy a repetir Para decirte lo más claro Ok Una persona con carisma Puede adquirir preparación académica Pero una persona con preparación académica No puede adquirir el carisma Porque el carisma Con el carisma Tú naces Wow Yo pienso que es el momento De decirle a Nashla Gracias por venir Gracias Nashla Ya no hablen más Ya pero perfecto Y si queda alguna otra duda Dios mío Vamos a ver Pero yo le recomiendo a Nashla Ajá Que todo el tiempo diga O o o O invite a las personas A tener preparación Si no 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 Para que no la saquen de contexto Lógico lógico Exactamente Dígame señor Donche un saludo y un beso Para Nashla Bogar Rodolfo Tejada Desde Suiza Ollente fiel del mismo Muy bien Rodolfo Tejada Yo tenía otra pregunta Busca a pie Y me interrumpieron con el carisma No 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 también Vamos de la ley Por favor Nashla Un beso para Nashla Que bueno Que estás muy bien Todas las cosas Un beso grande Un beso grande Dios mío Nashla Bogar Me descalgaron el bibi No saquen a Nashla de contexto Que Nashla no es una muchacha controversial Dios mío Nashla tranquila No la saquen de contexto Que ella no contesta No no Dios mío Seguidores muy contentos Wow Nashla gente para seguirte Debes poner Arroba Nashla Bogar Nashla Bogar Y si es Sergio Obhío Que la siga por Arroba Nashla Bogar La Bogar Uf Dios mío Intenso como siempre Todas las tardes Este programa El mismo golpe El golpe de Jochi Recuerda Síguenos en Twitter Arroba El mismo golpe Y arroba Jochi Santos